La verdad es de todo No nos peleemos madre Me la ablandé a Lori Se dieron un par de cosas a mi favor Y me posicionaron a full Me podrás ayudar Me podrás averiguar si tengo un nieto Y en todo caso, ¿quién es? ¿Qué, tenés un rato más tarde? Yo no sé qué onda tu vieja, madre Quédate tranquilo que mi vieja no va a estar Estoy solo en casa No, para, para, para Necesito, por favor, que me averigües bien ¿Quién es Richter? ¿Quién es Richter? ¡Qué rico, mi amor! ¿Cuánto haces que normabas una cosa así? Bueno, vos me dejás y yo a amor No, para allá ¿Qué haces, amor? ¿Ves? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá, niña? ¿Estuviste tomando? Ah, mínimo ¿Vos qué te pensás que todo es una joda? No, 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 yo, por nada ¿Eh? No, no, vos sabés que no es así, madre No, no es así No, hay cosas que me importan ¿Qué tiempo? ¿Qué es lo que te importa? Vos me pedís a mí que cambie todo el tiempo Y vos no sos capaz de cambiar nada Vos te das cuenta, ¿no? Yo no te pido nada ¿Eh? Y yo sí hay cosas para las que yo estoy dispuesto a cambiar, María Laura ¿Vos estás dispuesta a cambiar? ¿De qué me estás hablando, Andrés? Yo estoy muy bien con mi marido, ¿eh? Que te quede con mi marido ¿Ah, sí? Andale, por favor Sí, sí, eh ¿Y mi vida? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, nada, mi amor Estaba... El nene me pidió un poquitito de juguito Un juguito, dale, vení que este cuerpito te está... Sí, mi amor, yo ya voy Vení pronto, da, mira que este cuerpito te va a esperar Ahí voy Una lobita ¿Estás bien? ¿Sí? Bien, punto Ah, bien Escuchame, Andrés Tenés que madurar, por favor En serio, te digo Vos no podés involucrarme a Martín Y a mí en tus chiquilinadas ¿Me comprendés? Yo tengo que reconstruir mi familia ¿Eh? Es una obligación que tengo Conmigo y con todo ¿Estás bien? ¿En serio? Ay, Andrés ¿Seguro que te podés ir? ¿Sí? ¡Lipsteam! Hola Mi amor ¿Te interrumpo? ¿Estás ocupada? Sí, la verdad estoy ocupada Estoy... Un poco molesta Estoy perturbada ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Tenía ganas de verte un ratito Charlar con vos ¿De qué? ¿Tiene que ser ahora? No, la verdad es que me gustaría mucho Que fuera ahora Porque hay un temita, ¿sabés? Que... ¿Un temita que qué? Por favor, Clemente Si podés ser más concreto Porque la verdad es que estoy bastante nerviosa No me asustes No, no, no No, mi amor No, no, no No quiero asustarte No me quedé con alguna duda Con este doctor Riften Haceme la pregunta que me quieras hacer Total, vos sabés que yo a vos Te voy a contestar con la verdad Por favor, mi amor ¿Cómo voy a tener duda con vos? Nada que ver, no Bueno, entonces hablamos en otro momento Mejor Bueno, sí, mi amor Bueno, cuando puedas, sí Yo también, yo también Yo también Adiós, un beso Chao Clemente, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Yo? Sí ¿Bien, vos? No, yo estoy bien Estoy bien Pero me iba y te vi así Te vi del otro lado como si estuvieras tildado ¿Tildado? Tildado Ah, ah ¿No? Ah, ok Son cosas mías Sí Que descanses Igualmente Sacaba la cucha nueva de coco No, no, me da lástima No, no Es un perro Ya sé Sacamos de las salidas románticas Sacá tu tarjeta macro Y dejá de juntar ganas No, 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 no Este mes en Garbarino Lavarropas de León con tarjeta Santander Río En 18 cuotas sin interés de 146 pesos con 6 El futuro está en Garbarino Quiero decirle que no se preocupe por nada Porque yo me voy a poner a investigar todo el tema del nietito, ¿sí? No me decepciones, Tuca No Por favor, te lo pido Te vuelvo a recordar, Andy, no le tenés que decir absolutamente nada ¿Yo vine hoy acá? ¿Qué? Si yo estuve acá en este departamento Ah, no, claro, no ¿Me ven ustedes a mí? No Ay, ¿qué haces acá, Tuca, Ellington? ¿Eh? No, él vino, vino, vino justo que comiste vos ¿Yo? Porque nosotros estábamos por cenar y justo apareció Tuca Y lo invitamos a comer, ¿entendés? ¿Lo invitamos a comer? Sí Y estábamos papito y yo solitos Uy, qué mal, qué mal Claro, qué bien ¿Y vos qué haces acá? ¿De qué? ¿Cómo? No ¿A qué viniste? Sabés que no me acuerdo Es como que se me borró el porqué de venir aquí ¿Te sentís bien? No sé Creo que no, no sé bien La verdad es que yo tampoco me siento del todo bien Y te diría que me voy a atorrar un poco Pero no puedo más, así que Escuchame Tengo lilles y tengo pastel de papa con, con, con Y unas alitas de pollo que quedaron también ¿Querés que le hiciera algo? No quiero nada Lo único que quiero es que me dejes de joder, mamá Chau, chau Escuchame, vos, vos te acordás lo que hemos hablado, Tuca, ¿no? ¿Eh? Eh ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno Ay, andá Pero... ¡Oye! 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 ¿Esta musiquita es para vos? Qué hermosa canción ¿Nuestro tema? Bon Jovi Bon Jovi, ay, qué linda que estás, mi amor Y qué perfumadita Estás agitada, ¿eh? Se ve que late tu corazoncito por este cuartito Posquitito Ay, pará ¿Ya querés que me saque todo? ¿Ya querés que me saque todo? ¿Ya querés que me saque todo? Despacito ¿Por qué esto después se me engancha el inglés? Pero despacito ¿Qué es eso que hiciste? ¿Cómo me gusta tu cachito? ¡Ah! ¡Para, loco! ¡A escuchar en vez de pará! ¡No! ¡Para! ¡Cuidado con suyo! Te voy a robar cinco minutitos nomás Quería encontrarme con vos antes de que entres a la oficina Y por ahí te pases todo el día de mal humor Y con las energías bajas Ok, sos muy atenta, muy amable y te lo agradezco Te lo digo de verdad porque yo tampoco iba a poder trabajar ni atender Estando así, angustiada con esta discusión que tuvimos Estúpida, completamente estúpida Bueno, sí, no sé si estúpida, pero está bien, ok Bueno, vamos a poner que sí Yo te pido disculpas porque puede ser, tal vez Ese ánimo pésimo que tenía, contesté mal Sí, contestaste pésimo y me ofendiste Pero bueno, te disculpo porque mirá lo que sos No, de verdad, Guille, sos un bombón Te quiero mucho y este... No, de verdad, de verdad te digo Nada, te estaba por decir algo pero me parece que sí ¿Qué? No, decime, ¿qué? Que más allá de nuestra amistad Si en algún momento tenés algún deseo de un desliz sexual Asqueroso con una mujer Yo estoy completamente disponible Para lo que necesites y para lo que gustes experimentar De verdad, te lo digo, no te rías Bueno, mírame, es cierto, no te rías Bueno, está bien, ok Ok, te lo agradezco, de verdad En serio, no te rías, de verdad, te lo agradezco Ahora, dejame que te diga una cosa Si vos estás sola, es porque vos querés estar sola ¿Ah, sí? Sí, porque sos re diosa Mirá por Dios lo que sos Más, si vas a escuchar a la boca Sos re simpática Ay, cómo arruinaste todo ¿Qué? Querido Guillermo ¿Qué? ¿Qué? Te dejo y me retiro Pará, pará, pará Si me dijiste simpática Ay, no, ¿a por Dios? No, simpática es casi un insulto para una mujer Pará, pará, pará No, quedate ahí Vos sabés lo que te quiero decir Lo que te quiero decir es que sabés que sos re diosa ¿Sí? Lo que creo también es que sos un poco pretenciosa ¿Pretensiosa? Yo no, no, no Completamente equivocado, cero ahí ¿No, sí? No, pretenciosa no Si salí con cada uno, que no sabés Vení acá Pará, pará, pará ¿Qué? 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 Con ciertos moldes sociales Encuentro a una persona Intenta encajarlo dentro de esos moldes Y no entra, no entra Y ahí, este, me frustro, me deprimo Me angustio, me automedico Y termino así Una semana encerrada en mi casa llorando Total, 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 total ¿Total qué? ¿Qué? No me estás mirando Te estoy hablando y no me estás mirando, Guille ¿Qué pasa? No, pará, pará, pará No, pará, no me digas eso No, es eso porque matás ¿Te mato con qué? ¿Qué te dije? Señor ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué haces tan deselar? ¿Eh? ¿Pasaste la noche acá? Sí, no pegué un solo ojo Tuve que pensar Y, bueno, el mejor lugar para pensar es La cuna esa que tengo ahí Ay, pero No te puedo ver hacerse La corbata, tu elegancia ¿Y por qué estás así, de velado? Yo prefiero llevarme, guardarme a silencio Digamos, no va a hablar Si no te molesta, ¿no? Y un poco me molesta No importa un carajo Si te molesta, de verdad Bueno Dejame Eh, ¿cómo se llama ese pibio? Eh, Agustín ¿Cómo era que se llamaba? Agustín Eh, Augusto ¿Cómo le va, Clemente? ¿Qué haces? Bien, yo le quería pedir disculpas No, no me pidas nada Yo te, escuchame una cosa Sí ¿Vos sabés qué hay acá? ¿Qué hay ahí? Exactamente No Es el CD que encontró el otro día Sí, creo que hay que el contenido tiene No, no, no Pero si quiere lo podemos revisar Ya anda bien la computadora Así que Dejado, sí Andá, no ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bueno Con permiso ¿Cómo va a llegar el día? Que podamos entrar en la oficina Tranquilos De la mano Sin que nos importe Si la gente nos está mirando o no Pero me lo está diciendo Una mina que está a punto de casarse ¿Qué importa? Eso, dame un beso ¿Acá? No, allá en la esquina Acá, claro No, ni allá ni acá No, 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 no Puede ser el último beso Que me des antes de la boda Por favor David, voy a tener que sacar Que tiene serenable Una pestanita También Te voy a tener que sacar Que tiene serenable No, 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 no Yo estoy Estoy en una sintonía diferente De los tipos Que estoy como que no le empato Entonces de pronto No sé Si un tipo me gusta Es gay No, típico O no sé O no me da bola O es paciente mío O busca una relación así Ocasional Con lo cual te pide un taxi Antes de que te puedas poner la ropa Y te la tira por la ventana Sí Y de pronto Un tipo viene a casa Dos, tres veces en el mes Y digo Bueno, esto por ahí Pinta como relación Y no No, resulta que Termino dándome cuenta Que no tengo ni los recetarios Ni el sello Vasura Sí Tremendo Sí La verdad es que sí Tengo que darte la razón En materia de relaciones Es todo muy complicado Sí Para la doctora Cecilia Barrera Denunciada y sospechada Por casos de mala praxis También falsedades Y ciertos casos irregulares Está la policía Parece que Ahí viene Ahí viene Ahí viene la doctora Ahí viene Doctora Doctora ¿Qué nos puede decir? ¿Cuánto hace que está haciendo esto? Doctora Mi abogado No niega todo Doctora ¿Desde cuando hace esto doctora? Por favor Por favor No quiere hacer declaraciones Niega todo La doctora Se la están llevando en un patrullero, nos vemos, doctora. No, yo tampoco, totalmente no la puedo creer. No, no se puede confiar en nadie. No, en absolutamente nadie. Como decía mi viejo, es así, el más lento acá se emperna una avestruza al trote. Sí, se le emperna, sí. Guille, te tengo que ir volando. Yo también. Este, bueno. Ok. Ok, quedamos así, yo te invito. El café, ¿sabes? Nosotros estamos bien, ¿no? No, no, para nada. Ahora no, pero, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Estamos bien? ¿Qué te preguntaste? ¿Estamos bien? ¿Nosotros? Sí, claro, más vale que estamos bien. Este... Ay, bueno. ¿Qué? Surmenage, nada. Nos vemos otro día. Otro día, sí. Entonces, vamos hablando y nos ponemos en contacto. Que tengas un buen día. Ok, sí, va... Va a ser heavy. Sí, totalmente. Sí. Bueno, sí. Va a ser heavy hoy. ¿Quién es? Tuca. Está. No, no, no está, no. No está. Me parece que se levantó muy temprano y se fue. Ya. Y vos todavía, escúchame, te levantaste temprano y todavía no te acostaste, ¿no? ¿Qué pasa, querido? ¿Hay alguna novedad? Vengo a hablarles justamente de lo que estuvimos hablando. ¿Qué, qué, qué, qué? Hay novedades. ¿De qué tipo? De tipo masculinas, fornidos. ¿Por qué no sos un poquito más claro, Luquita? Encontré lo que buscaban, señores. Familia. No se muevan hoy de casa, ¿sí? Que hoy mismo les va a llegar el paquete. El paquete. ¡Oh! ¡Ay, Luis mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, atención, que tengo un nuevo ingrediente a mi licuado anti-rezacoso. Probá y deseo. No, prefiero a lo seguro, pero no vengas con innovaciones. ¿Qué innovación? Ya te lo puse. Salame, cáscara de bananas. Una genialidad. Probá. ¿Sabes qué pasa? Que no. No da, ¿viste? O sea, yo no aguanto tanto reviente. Como que el envase este es en el que no confío, ¿viste? ¿Qué envase? ¿De qué envase me estás hablando? ¡Mirá lo que sos! ¡Cuatro décadas! ¡Man, no es joda! ¡Mirá! ¡Bastante enteros estamos! ¡Bastante bien! ¿Qué envase? No, yo ya no puedo. Ya... No resisto, ¿viste? Tanto. Vos estás así, no por la resaca de la noche, sino porque te caíste. O mejor dicho, ¡te tiraron por las escaleras! Además, casi no me rompí la nuca de pedo. Pero no, de verdad, siento que tengo líquido hasta en la rodilla, Vero. Te juro, ¿eh? Te voy a decir el diagnóstico definitivo de Falsini. Histérica, psicópata y lo que es muchísimo peor, en constante estado de superación. Y vos, rodando por las escaleras, ¿se puede ser más boludo? Yo no lo puedo creer. Si no fueras mi amigo... No, no se puede ser más boludo. ¿Ahora qué fue lo de Bon Jovi? No entiendo. ¿Qué...? ¿Se separó o no se separó y fue como una cosa así de gata florismo típico de ella? ¿Qué fue? No sé, Vero, no sé. Pero te juro que ayer la cara que me mostró Loli, ¿entendés? Era como que se disfrazó de patobica para echarme, ¿no? Era como otra personalidad. Me trató realmente mal. Bueno, vos te mostró su verdadera cara. No sabemos. ¿De qué? ¡Ajá! ¿Qué es lo que te causa gracia de esto? No, no, no. ¿Con quién te mensajeás? Con un amigo, man. Estoy en otro tema. Con un amigo. ¿Qué pasa? ¿Y también pasá por lo del chino y traeme las galletas de arroz? No, no, no. Al chino no voy más, señor. Porque es un baboso. Es un baboso. No sabe las cosas que me dicen su idioma. ¿Serio? Ay, qué horror. Bueno, no, no. Entonces andá a la dietética y traeme las semillas de sésamo, las que como yo... ¡Pará! ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¡Pará! Y antes de que me sigas pidiendo cosas, dietética, chino. ¡Por favor! ¡Dios bendito! ¡Cada vez peor! ¡Qué castillo esta mujer! ¡Por Dios! ¿Cómo te sentís, hijo? Más o menos. ¿Más o? ¿No tuviste noticias de Sofía? No. Igual puedo esternar por otra cosa también, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué cosa? No me gustó cómo lo trataste anoche, Andrés. ¿Cómo lo traté? Mal. Es injusto, me parece. ¿Y no es injusto que él se aparezca en esta casa a cualquier hora y en el estado, que se apareció así, borracho? ¿No? ¿Por qué está mal? ¿Por qué? Porque te arreglaste con Pablo ahora, por eso está mal. ¿A vos te molesta eso? No, no me molesta ni me deja de molestar, pero me parece que si te arreglaste le tendrías que ir a decir la verdad, ¿no? Si le digo ahora, nos vamos a volver a boxear, ¿me entendés? ¿Por qué me miras así? Porque para que yo te crea me tenés que decir la verdad. ¿Que me creas qué cosa? Que te amigaste con Pablo porque lo querés y no para escaparte de Andrés. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, ¿cómo vas? Contento. Contento, pero que no me vas a explicar nada. ¿Qué hacías ayer en mi casa con mis viejos? ¿Eh? Tuvimos un miting familiar conversando. ¿Miting familiar? ¿Vos? ¿De qué me estás hablando? ¿Solos? ¿Fuiste solo a la casa de los viejos? Sí, solo. Sí, solo. Conversando. Conversando. ¿Vos que me recomendabas a mí usar microauriculares para no tener que escuchar a mi vieja en la cena y de golpe vas y que sos rumbo todo orejas para ellos? Tienes razón, tienes razón. Andy, Andy, tengo muy buenas noticias para ti. Tienes que despreocuparte de todo, ¿sí? A ver, por favor. ¿Tus problemas? ¿Tenías un problema? Ya no lo tienes más. Lo arreglé. No, no. Arreglé el problema. No, Tuca, no me asustes, no me asustes. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tu mamá, eh, antes de que se la lleve, el señor va a tener la suerte de conocer al nietito que tanto soñó. No, Tuca, nietito, mejor suerte. ¿Qué hiciste, Tuca? No. Resuelvo. Te lo resolví. Ya está. Ay, gorda, que asusto. No, no, no. No, no, no. Tengo que ir a hablar ahora. ¿Ahora o nunca? ¿Hablar de qué? Hablar con Pablo. Tengo que contarle la verdad de Martín. Sí o sí. No, 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 gorda, escúchame. No, no, no. Me arreglé con Pablo. Bueno, no puedo seguir mintiendo. No puedo más. Tengo que hablar ahora. ¿Qué pasa? Lo peor que puedes hacer en este momento es abrir esa boca. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque pasan cosas, pasan cosas y tal vez ya no estés mintiendo, Loli. No me digas que hablaste vos con Pablo. No, yo no hablé nada con... Ah. ¿Qué pasó? Pasó algo. ¿Qué? Me enteré. Ay, Loli. ¿Qué? Bueno, parece ser que la clínica donde Godzer y Martín se hicieron el ADN... Sí. ...es recontra trucha. ¿Qué? Sí. Mira, Dana. Murió el Dr. Katz. ¿Ah, sí? Sí. Era ahora, ¿no? No, Dana. ¿Qué decís? Era un buen médico. Si era más viejo que Matusalén. ¿Y eso qué tiene? ¿Y a qué? ¿Cuándo lo llevan a la tablada? Lo llevaron hoy. Sí, sí. Qué pena. Nos vamos a borrar sentirle el olor a la astalina a la mujer. Pues ya que va, podría quedarse con él. ¿Qué decís? Voy yo. No, no, no. Voy yo. Dejá que voy yo. No, voy yo porque estoy esperando. Estoy esperando a alguien. Hola. Perdón. Permiso. Eh... Familia... Eh... Gotzer. Gotzer. ¿Sí? Mucho gusto. Gotzer, sí. ¿Quién es? Eh... Bueno, me presento. Yo soy... Urso. Soy su nieto. Ustedes seguramente son mis abuelos, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Que soy su nieto. Puedo abrazarla. Puedo abrazarla. ¡Oh! 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 Bueno, un abrazo, ¿eh? Chancita, chancita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? Todo mal, todo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué todo mal? Sí, la paciente esta mía que me recomendó la clínica. Bueno, es... Yo te había comentado ese caso. Es la mujer de un futbolista. Sí, 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 sí. Que parece que con el jardinero había... Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Se hicieron una contraprueba. ¿Y? Cualquier verdura, esa clínica. Ellos mismos la denunciaron. Ahora la médica está presa. Ay, no, 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 no. No puede ser, gorda. No puede ser. No puede ser. No puede ser que tengamos que volver a cero de nuevo. No lo puedo creer. Bueno, 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 bueno. No, tranquila. Esto se va a resolver en breve. ¿Cómo? O sea, por orden judicial... Sí. ...los análisis que se hicieron en esa clínica los últimos dos años... ...no tienen validez. No, no puedo creerlo, gorda. Perdón. Gracias. Decime, ¿y dónde se conocieron tu papá y tu mamá? Bueno, en realidad muchos de esos no me hablaron. Pobrecito. ¿Vos cuántos años tenés? Pobrecito. 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 Escuchame, ¿a vos te gusta mirar televisión? Sí, mucho. ¿Y de qué equipo sos vos? Eh, me gusta mirar televisión. Te gusta. Decime, ¿tu mamá cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, depende. ¿Cómo depende? No, depende de dónde, en el barrio le dicen negrita, negrita. Ah, negrita, sí, es brochita como vos. Claro, un poquitito más. Ah, por eso le dicen negrita. Él viene acá, esto podría ser parecido a Andy. Sí. Y la boca es parecida a mi boca. Y a la boca de Andy tenés una sonrisa muy linda, pero la nariz... Sí, ya sé, pero igual, hay tanto con la nariz así. ¿Esto dónde te lo hiciste? ¿En la cárcel? No, cuando salí. ¿Cómo cuando salí? ¿Tuviste en la cárcel? No, porque a veces hay gente... Andy. Ah, qué sorpresa grande que nos acabas de recibir, ¿eh? Acá con este muchacho. Ursi, ¿vamos por el cuarto un segundito? Sí, pa. ¿Por qué? ¿Por qué le pegás al nene? No, vos también le pegás. Pero Andy, mírame, mírame, hijo. Gracias. Hijo. Vení. Vos también. ¿Qué me pegás? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Es muy grande. ¿Qué pasa acá? 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 ¡Para un cachito! Dame una cosita, nene. Sí. Vamos a salir ahora, vos le vas a explicar a mis viejos todo esto, ¿está claro? ¿Se lo vas a dejar bien clarito? No, me parece que no. Ah, ¿no qué? ¿No qué? No, no le puedo decir la verdad porque si no le tengo que devolver la plata a Tuca, ¿viste? Él me pagó y me la gasté ya, no tengo más. ¿Qué estás jodiendo? No, no le devolvés nada. Yo arreglo con Tuca, nene. Vos vas acá y aclarás todo, ¿está claro? Qué malo. ¿Qué me decís el bueno paseando perritos por el parque? Qué malo cómo le rompés el corazón a tus viejos. Miráme. Soy el nieto que siempre soñaron. No, no, no. Mi viejo... A vos no te soñaron, negro. No, no te soñaron. Bueno, pero me aceptaron, me dan de comer, me cuidan, me miman, todo. No, no, vos quedate tranquilo que ellos van a sobrevivir. Tan mal de la cabeza. Exacto. Tu vieja en dos horas cocina más que, no sé, mi vieja en cuatro años. No, pero esto es algo muy delicado. No se puede jugar con algo así. No puede tirar. Dejá eso. ¿Qué haces? Dejá eso. Escuchame una cosa. Tanto quilombo. Tanto quilombo. Tu viejo quiere un nieto, acá estoy. Yo quiero unos abuelos. Son ellos. Por favor, aflojá un poco. Vos me parece que no estás entendiendo, ¿no? Son gente muy alterada ellos. O sea, están desesperados. Cualquier bondi los deja bien, ¿entendés? No podés jugar con esto. Además, escúchame una cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto te pensás que va a durar la mentira? ¿Qué? O sea, no tenemos ningún parecido. ¿Qué tuve yo con Mario Baracu para que salgas vos? Me parece que le voy a decir a mi papá. No, no. No le digas nada. Te estás jodiendo, boludo. Ahora, escúchame una cosa. ¿Vos entonces decís que preferís decirle a tus viejos que el verdadero nieto es Martín? ¿Ves? ¿Cómo dudás? Increíble. Ya está, aflojá, relajá con este tema. Dejáme tener abuelos. Nunca tuve abuelos. Y ellos tampoco nietos. ¿Querés plata? Te doy plata. El 20% que me da tu. ¿Cuánto querés? ¿Qué te pasa? ¿Esto es lo que dijo Martín? El mezcal este. Está bueno. Es para bajar los nichos. ¿Qué nicho? ¿Qué pasa? ¿Entero? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. Permiso. Yo quería... Tengo una lista de platos fríos, calientes y postres. Sí. Que me digas qué tipo de cosas preferís. Así yo ya las empiezo. No, no, no. Mamá, hacerme el favor. Salí de acá. Dejanos... Yo necesito intimidad para resolver este asunto. Salí acá. Tómatela. No, no. Tómatela a la abuela, no. Ojo. Ojo qué. A la abuela si no. Ojo a vos. Callate. Mamá, andate. Vamos. Va, va, va. ¿Eh? Hola. Hola Andrés. María Laura. ¿Qué tal? Quería saber cómo estabas. Sí. Creo que tengo una costilla fisurada después de que me tiraste por la escalera. Ay, nene. Yo no quise. Vos estabas alcoholizado. Por eso te caíste. Yo estaba alcoholizado. Sí. ¿Para eso me llamaste? ¿Para seguir vertuviándome? No, nene. Quería saber si te sentías mejor. Todo joya, María Laura. Si vieras qué buen día estoy teniendo. Bueno, no sé. ¿Querés que nos encontremos un ratito en la plaza? ¿Para qué sería? ¿Para que me sigas histericando? Escuchame, aunque yo ayer estaba alcoholizado, te entendí perfectamente, te entendí perfectamente que lo mejor es que te ocupe de tu familia y que está todo clarísimo entre nosotros. Bueno. ¿Y? ¿Se van a encontrar? Me detesta con toda su alma, gordo. ¿Y también? ¿Y qué? ¿Qué? Nada. Escuchame una cosa. Pará, pará, deja abierto, ¿eh? Deja abierto, no cierres esa puerta. Con lo que te tengo para decir, te conviene que la cierre. Bueno, entonces cerra, cerra. ¿De qué estás hablando, Willy? Decime una cosa, vos sos tarado, man. O sea, sos tarado. ¿Por? Decís que solamente te vi yo y no te vio Vicky. ¿Qué cosa? ¿Qué vio? Patricia. Patricia, en la esquina de Macán a los besos con vos. Espera, espera. ¿Me viste? ¿Me vio Vicky? No, Vicky no te vio. Porque yo hice, o sea, lo imposible para que no te viera. No, no, menos mal. Menos mal porque justo ahora que me estoy arreglando con Loli no me quiero mandar cagada. No puedo entender. Yo no puedo entender. ¿Qué haces con una mina como Patricia al lado teniendo a ese minón increíble que es Loli? No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. No, no. No, pero vos viste como es esta mina, ¿no? Me vino, me encargo, me dio un besito. Yo puse resistencia, pero un besito nos dimos. Eh... Tenés que entender. Los tipos somos así. Bueno, los tipos, tipos, ¿no? No, para, no. O sea, no me cobras con eso. ¿Qué tipos? No todos los tipos son así. Los tipos descerebrados como vos hacen esas cosas para que todo el mundo lo vea, para fanfarronear. Bueno, eh... ¿Sabes qué? Yo te agradezco mucho la gestión que hiciste para que Vicky no me vea. ¿Algo más? Sí. ¿Sabes por qué estoy acá? Porque tengo códigos, man. Y porque yo no los rompo. Ok. ¿Algo más? Sí. Sí. Alejate de Patricia. Ya te lo dije mil veces, pero te lo digo una última vez. Alejate, es una bicha, te va a cagar. Te lo digo porque te conviene. Ok. ¿Y sabes qué? Yo te voy a pedir que no te metas, sé cuidarme solito. ¿Eh? ¿Solito? Me estás cargando solito. Pero te vi con Patricia los besos. ¿Cómo te vas a saber cuidar solo, mi padre? ¿Sabes qué? Yo no soy tu amigo. Ya no soy tu amigo. ¿Eh? Tenés razón. Tenés razón, ya lo sé. ¿Qué nos pasó, Poli? ¿Qué nos pasó? Nosotros éramos unidos. Éramos mejores amigos. Y sobre todo teníamos charlas... ...re profundas. Todos esos putos. Qué goleada, goleada. La de la noche, ¿eh? Qué loco. Teníamos a esas niñitas. Qué fuerte que estabas, man. Te fuiste con la colorada, ¿eh? ¿Todo besito? ¿Eh? Esperá. No, no te voy a contar ahora. Contame vos, man. Contame vos. ¿Qué? ¿Qué? Contame. ¿Cuál de las dos, boludo? Contame cuál de las dos. Estábamos ahí chapando. Todo bien. Todo lindo. Había confianza. Había lengua. Entonces empiezo a bajar las manitos. Empiezo a tocar el culito. Empiezo a... ¿La repretaste, boludo? ¿La repreté? ¿Pero si es a fondo, si es la gana? No. Vení por acá y dame esa tetita. ¿Dónde esa tetita? Pará, pará, la tetita. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pensá que somos putos, man. Bien, loco. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué están, celosas, putos? ¿Eh? Están celosas a mi amigo. Mi amigo le tocó la tetita. ¡Eh! Tetita, 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 tetita. ¡Eh! ¡Eh! Buenas. Buenas. Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien. Bueno, los dejo solos para que puedan hablar como hermanos. Sí, después le seguimos. ¿Dejas esto ahí, por favor? Sí. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Esa cara? ¿Todo bien? No pasó nada, nada. ¿Seguro? ¿Nada raro? No, raro. Nada raro. ¿Seguro? Sí, ¿qué? No, porque se corta el aire con tijera y una mala onda en este lugar prende un saumerio, o sea, algo. ¿Para quién? ¿Quién tiene mala onda? ¿Cómo quién? El viejo cremente, lo vi, no sé qué le pasa. Tenía una cara, parece que hubiera visto un fantasma. Como les hubiese enterado de algo terrible. ¿Enterado de qué? Permiso. Permiso, perdón. ¿Qué es lo que pasó? ¿No me pueden acomodar en la oficina? ¿Qué es tan urgente? Eh... Tengo una... Tengo una espina que me quiero sacar. No, no. Pedí a Walter, yo le doy la pinzita, pero la verdad no voy a estar revisando. A esta hora de la mañana tengo cosas importantísimas. ¿Qué es? ¿En el pie? En el corazón. ¿Qué te pasó? Eh... Quiero saber tu... ¿Vos sos? Yo soy Virgo, con ascendente en Leo. Eso ya lo hablamos, ¿no? Eh... Tu orientación es lo que quiero saber. ¿Política? No. Soy apolítica, eh. No soy ni derecha ni izquierda. No me interesan esos temas. Me amó muchísimo. No, no es eso, Patricia. Eh... Mira. ¡Ay, por Dios! ¿Qué te pasa? ¿Cuánto punto suspensivo? No, no, no. ¿No tenés confianza conmigo? ¿Qué me querés preguntar? Vos sos... Ay, por favor. ¿Qué me querés decir? Hombre. ¿Qué? No voy a hacer como que no te escuché ni te acerques a mi Clemente porque no es momento. ¿Cómo te dejás llenar la cabeza por estos sátramas que me quieren cagar la vida? ¿Estás contento vos? ¡Ah, no! ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No suspende todo lo que tengo que hacer hoy porque me voy a mi casa. Patricia, por favor. Ni te acerques a mí, te lo advierto. Ni te acerques a mí. No me harás tener que decirte lo que pienso de vos en este momento. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! Y hoy es un día bien arriba. Un muy buen día para acomodar algunas cosas. Buen día para dejar que caigan algunas fichas también. Y si no cae ninguna, por favor, no sean vagos. Tírenla ustedes. Y le voy a dedicar a mi amigo Andy un tema de otro Andrés. Un temón que parece nunca caducar. ¡Ahí va! Igual con un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Hola. Hola, ¿qué tal? Usted es la señora Verónica Diorio, ¿no? Sí. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Alberto Meroni. Yo vengo de parte de Benjamín Pardo, un cliente. Este discúlpeme, pero bueno, Beatriz, se comunicó tarde ayer conmigo. Pero el tema es un desalojo, ¿no? Sí. Yo estaba de viaje. Eh... Pase, pase. Adelante. Gracias, ¿eh? Eh... No entiendo algo. ¿Usted es el abogado de Tuca? Eh... Bueno, ese es el apodo, creo, que le ponen en el camino. Sí, sí. Este... Sí, soy el asesor real. ¿Pero qué? ¿Es el único que hay? Eh... Mira, tengo entendido que sí, soy el abogado de la familia de toda la vida. No te lo puedo creer. Llámeme, le tengo que aparecer en la casa directamente y... ¿A quién? Andrés, ¿a quién va a ser? Se tiene que enterar de toda esta situación. No lo puedo ocultar más. ¿Te vas a ir a lo de God? Sí, me voy a ir a lo de God. Lo único que te pido es que tengas cuidado con el nene, con Martincito, esta vuelta. Pero... Para que no estés diciendo una cosa y después la otra. No. Esta vez cuídalo. Pero sí, sí, siempre lo cuidé. Bueno, más o menos. ¡Ay, se iban, no! No, no. No puedo atravesar la puerta de mi casa. ¿Qué pasa, pato? No, me tienen harta, harta. Estoy harta. Cansada. Todo el mundo torturándome. Estoy harta. ¿Pero quién te tortura, Patricia? Todo el mundo y me la van a pagar uno por uno. La secundaria, en el colegio, en la adolescencia. ¿Por qué contra mí? ¿Por qué? ¿La secundaria de qué? ¿De qué estás hablando, Patricia? No, la verdad es que no. Si no son más claros por más voluntad que le pongan, no entendí ni una sola palabra. ¿Vos entendiste algo? Ni jota. A ver, a ver, Ursito. A ver si le explicas claramente lo que pasó, que esto es una farsa que Tuca te mandó. Pero ya sé que Tuca lo mandó y le estoy muy agradecida. Le estoy preparando unos niches y te voy a dar unos tuppers para que le llegue. No entendiste nada, vieja. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no entendí nada. Porque él no, no, no se explica bien, mi nieto. No sé qué tiene. Cortá, pero cortála con mi nieto, cortála con mi nieto. Pero no, no, pará, pará. Te estoy diciendo porque lo vas a ofender. Que él no tiene, sale a él, porque vos no tenés la facilidad de palabra que tengo yo. Vieja, te dije que la cortes con lo de nieto un segundo, por favor. Atendé. Oh, Martín. Pasá, pasá, Martincito. Vení que te presento. Martín, mi nieto, mi nieto, Martín. ¿Qué tal? Encantado, ¿eh? Entonces contanos quién te torturaba en la adolescencia, quién te hacía sentir mal a vos. Todo el mundo. Porque en ese momento de mi vida yo era como... Por Linda, ¿te pasaba eso? ¿Sabés qué? Parece increíble, pero muchos casos hay. En el consultorio lo veo. Sí. De chicas, las adolescentes pueden ser tan crueles con otra que por ahí es linda y flaca. Exactamente, por eso que era linda, era... Flaquísima. Ay, como que eso genera mucha envidia. La gente te ve bien físicamente y te quiere hostigar porque son envidiosos. La gente mala, la gente mala, mala. No conviene hablar así y hablar así, Pato, porque toda la gente no es mala. Toda la gente, bueno, menos un par, ponerle que son un poco más buenos. Son todos, casi, casi, ¿te gusta más? Está bien. Casi todos son malos. Vos, de todas maneras, no podés estar mal por algo que pasó hace tanto tiempo. No importa si pasó hace mucho tiempo, si pasó hace poco, porque el dolor que me hicieron sentir en ese momento o el que siento ahora, lo tengo adentro. Seguro. Y créeme que tengo espacio para resistir todo ese dolor. Ajá. Y escuchame, ¿vos de quién te querés vengar? ¿Qué tiene que ver lo de la adolescencia con esto que te está pasando ahora? Todo tiene que ver. Todo. Ajá. Todo, porque todas estas bromas macabras que me están haciendo en la oficina me hacen acordar directamente a lo que me hacían en la secundaria. ¿Qué bromas, Patricia? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo? ¿Qué? ¿Pero ustedes no saben lo que le dijeron a tu papá? ¿De qué? No, ¿qué le dijeron? Le dijeron que... Le dijeron que yo soy un hombre, que soy un tipo, que me la corté, que soy un transexual, ¿no? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cualquier cosa! Sí, a mí no me causó tanta gracia. Igual no es para reírse, porque lo que me duele es que él se lo haya creído. ¡No! Porque cualquiera le pudiera decir cualquier cosa, pero que se lo crea. ¡No! ¡No! ¡Que alguien se crea esa estupidez! ¿Quién le fue con ese cuento? No, no, no. Sé perfectamente bien quién fue. Y me voy a vengar de esa persona. ¿Me podés explicar cómo es esto de que el urso se está haciendo pasar por tu hijo, o sea, por, por mí? Mirá, es un bardo que armó Tuca que yo, la verdad te digo, no sé bien de dónde lo sacó. Solo sé que debe haber hablado con mi vieja algo que le, le, le hizo mandarse semejante moco. Seguramente es una trampa que arma a mi vieja que se hace la moribunda y cuando se encuentra con un cerebro quemado como el de Tuca, viste, saca el beneficio. Es que no da para más esto, Andy, no da para más hay que contarle a tus viejos, hay que contarles esto. Sí, sí. Sí que, sí que, ahí vamos y se lo contamos de una vez por todas. Ah, ya te dije que no es el momento, man. A ver, ¿y cuál es el momento? ¿Hay un momento para esto? No, yo no aguanto más. Ya, ya, ¿sabés qué? No tengo historia antes y se los voy a ir y se los voy a decir. Para un cachito, Martín, para un cachito. Te estoy diciendo que no es el momento. Se te está yendo la moto. Aguantá un poquito porque todo esto se está yendo al carajo. Se está yendo del todo al carajo porque vos y mamá no se pueden hacer cargo de la situación. Loco, yo me tengo que hacer cargo por ustedes. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Dana y Elías están viviendo esta situación. O sea, el Urso no es su nieto. Yo soy su nieto. A ver si lo entendés. Me los perdí durante 18 años, loco. Ponete en mi lugar de una puta vez, por favor. Eh, pará, pará. No me digas eso porque yo todos los putos días me pongo en tu lugar, man. ¿Y sabés qué? Mi vida era muy tranquila hasta que te apareciste vos en mi vida y todo esto cambió, ¿entendés? Todo esto cambió. Y te digo una cosa, loco. ¿En mi lugar qué se pone? Nadie se pone en mi lugar. Nadie. Ni mis amigos se ponen en mi lugar. ¿Y sabés por qué? Yo me pongo en tu lugar no porque la careteo. No porque... Porque es lo que corresponde, ¿entendés? Eso es así, loco. Tampoco me afloje, tranquilo. Se puede, sí. Se puede. No es lo mejor esto. Estamos haciendo cualquier cosa. Estamos mintiendo todo el tiempo. ¿Por qué hay que mentir tanto? ¿Viste como te tuviste que ir ayer de casa? Saliste escapándote como una rata. No me gusta que mi mamá te trate así. Vos no te merecés esto, loco. No te lo merecés. No entiendo por qué. O sea, no... No podés ponerle onda. Poder convencerte de que se puede hacer de otra manera. No sé, porque... Sí, sí. Se puede hacer de otra manera mientras tu vieja lo decida. ¿Sabés qué pasa, man? Que... O sea, tu vieja lo quiere a Pablo, ¿viste? Y por eso Pablo es tu vieja, ¿entendés? O sea, ella lo eligió a él. Lo elige ahora y lo eligió siempre. ¿Entendés? ¿Quién fue? Ajá. ¿Sabés quién...? ¿Qué pasa? Es que no voy a... 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 No voy a llamar hasta que... Es sensible. ¿No me quiere atender? Algo así. Estuve mal, hija. Vi un... video sobre una clínica. Un video que lo encontré en el... Tacho de basura de Pablo. ¿En el tacho de basura de Pablo? ¿Sabes qué? No quiero hablar con él Sí No, pero díselo, directamente Díselo, 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 díselo Que no quiero hablar con él Que quiere hablar con un hombre Que llame a alguien de la oficina Algún compañerito de algún juego que él juegue Pero a mí que no me llame Porque yo soy una mujer Ella es ¿Y qué es lo que dice? Eh, nada, papá Está así como un poquito alterada ¿Por qué no la llama su abuela? O que se vaya directamente a la... Voy para allá ¿Para acá? No, para acá No, para No, no voy a estar acá No voy a estar acá ¿Pasó algo? Sí, papá Se acaba de ir ¿Y vos no la retuviste? Ay, viejo Es tu novia Arreglate vos Por favor Déjenme en paz a mí Papá, te voy sin el teléfono Sí, sí Patricia, no En este estado Es algo No lo puedo creer ¿Se enteró? ¿Piensa de vos o de mí? No sé Creo que me llené Te llenaste mejor Porque seguir comiendo así Vas a reventar Y tenés que dejar un espacio Hacer un espacio Esa es buena Un espacio Permiso, voy al baño ¿Vas a hacer un espacio? Un espacio Toma, llévate el diario Abrí la ventanita Abrí la ventanita Sí Abre La verdad es que a mi familia no se parece Mira En mi familia, desde mi abuelo Andy Todos somos alfeñites Bueno, no importa Es igual ¿Qué querés decir? ¿No importa que no se esté metiendo el perro? No, pero a esta altura de mi vida Si me quieren tomar por estúpida Que me tomen Yo quería tener un nieto Bueno, ahora tengo un nieto Sí Está bien Bueno, comé mucho, chico Comé un montón Y si yo en la vida lo único que aprendí Es hacer comida Está bien Yo lo puedo llevar a la cancha Para la barra, brava, la planta Con los músculos que tiene Eso sí, me hubiera gustado tener uno Desde chiquito Es muy morochito Muy morochito Porque toda mi piel Está queriendo la carne del bebé Es como Andy Andy también me salió morochito ¿Entendés? Es un chico que me diga Abu, abu Andy, será hijo mío Pasa Buenas Pasa ¿Todo bueno? Sentate ¿Tiene power la cosa? Te estaba esperando Estaba muy ansiosa por verte ¿Ah, sí? Sí Sentate Vení para acá Pará, pará Pará que necesito hablar con vos ¿Ah, sí? ¿Me vas a decir la verdad? ¿Quién carajo sos, pibe? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pará, eh Pará, te pido por favor A distancia Pará, pará No hagas un escándalo Pará Hay algo que nos quedó pendiente Esta tarde Y me parece que Daría bueno que lo pudiéramos hablar No, no sé a qué te referís A Patricia me refiero Pero no hable de Mina Porque vos de Mina Nunca entendiste nada ¿Sabés qué es lo que me duele? Que estés tirando Veinticin... Veinticin... Veinticinco años de amistad A la basura, man Veinticinco años de amistad ¿De qué hablabas? ¿De qué hablabas? Y acá lo único que estuvo ocultando algo Fuiste a vos Pero al final a mí no me queda claro Si vos eras mi amigo O te hacías el amigo Porque en realidad Lo que querías era... ¿Eh? ¿Sabés qué? Vos no te merecés Vos no te merecés Que yo te cubra con Loli Pero que no te cubra ni nada ¿Y sabés qué? Va a saltar al diablo Todo lo de Patricia Y Clemente no te va a dejar Pero nada Clemente no te va a dejar nada Eso... Eso... Pará Pará, tenés razón Perdoname, güey Eso es tan tan... Pero perdóname No, que te perdone tu mamá Estúpido Pero dale, che No te pongas así Si somos amigos No, yo te quiero más Yo te quiero más Ay, ¿por qué no me lo decís? Yo te quiero más No, 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 yo te quiero más ¿Qué haces acá? Las huelgas de hambre Las huelgas de hambre no me conmueven en absoluto Así que... Y yo, partido al medio No te conmuevo Soy tu futuro esposo todavía No sé Perdón Perdón Perdonarte No tenés ni idea de la cantidad de ilusiones que yo tenía puestas en esta relación Bueno, volvé a ponerlas Sí, ¿cómo hago? No sé No sé Séntate ahí Séntate ahí Séntate ahí y te ir ¿Soy un hombre? ¿Soy un hombre? Abuela, ¿no hay más de ese fiambre que me habías comprado? No, no hay más Compré 200 gramos y te lo comiste todo Tiene buen diente, ¿eh? Tiene a quién salir Bueno, bueno Vamos a parar la chochera esta, ceñil Porque acá con Martín tenemos algo que ordenar y que decir Pero tampoco hay hielo ¿Puedes venir, Soy? Pero... Dejá, te lo busco yo No vas a ningún lado Quedate sentado, papá Escuchá Porque te estoy pidiendo que escuche Porque tenemos acá algo importante que decir Que vamos a decir finalmente La verdad de todo este asunto, ¿ok? Sí Bueno, muy bien Entonces, a ver, quiero escuchar ¿Cuál es esa verdad que tenés para contarnos? Bueno Ay, tocaron tiempos Sí, sí ¿Vas vos, Elías o aboichado? No, no, vas vos Va, entonces anda vos No, entonces aboichado Ah, bueno Ah, bueno O sea, ¿qué? ¿Cómo andas? O sea, yo no puedo ir a tu casa No puedo aparecerme Pero vos acá te apareces en la vida Cuando querés Bueno, me cortaste el rostro por teléfono Es que sí Ah, yo te corté el rostro Ah, no No me digas Perdón alguna cosita Pero además no es momento ahora Porque estoy acá hablando Con mis viejos Estamos Con Martín Vamos a Decirles la verdad Mientras esperamos Decinos ¿Qué tenés para contar? Me parece mejor que esperemos a Andy, ¿sí? Y ahí se los contamos No, Andrés No, 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 no No, no, no No puede suceder eso ahora Desármalo ya, por favor ¿Qué desarmar qué? Sí Estamos por decir justamente No, no Pero ¿qué? Porque perdoname Son mis viejos Yo a mis viejos le digo lo que quiero Cuando quiero Me imagino No me imagino Pero ¿sabés qué pasa? Las cosas no son Como pensábamos que eran ¿A qué te referí? Hay que repetir el ADN No estoy segura De que seas el papá de Martín Sí ¿Qué viniste a mi casa? ¿Qué querés? Nada ¿Cómo para qué vine a tu casa? ¿Quién carajo sos? ¡No la estamos poniendo! ¡Cegar! ¡La galería! ¿Cómo van en la tabla ustedes? ¿Están preparados? Sí Nos casamos Somos marido y mujer ¡Coyama! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué tenés miedo? ¿Que me acerque demasiado a Martín? No, no ¿Que te complique las cosas con Bon Jovi? ¿Que te estás arreglando de nuevo? No ¿Qué pasa nada? No es lo que vos decías, ¿sí? ¿Ah, no? Lo que te estoy pidiendo es justamente eso La disponibilidad para repetirlo Por favor, Andrés Sí ¿No sabés qué? Claro, sí Guillermo Almada No tenés idea de la que se te viene encima No te metas conmigo Por favor Pero... ¿Qué haces acá? Vine No te metas conmigo 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 Gracias. 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 Gracias.